¿Qué es la conferencia de PENSA? Por las noticias, por los medios masivos de comunicación, en los cuales nosotros hemos escuchado estos días, consideramos que fue una declaración de parte del ciudadano Israel Ramírez Martínez, quien curiosamente escuchamos que se autonombra como dirigente del PENIC. Bueno, nosotros queremos aclarar, sin entrar en controversias, dado que nosotros tenemos un instrumento notarial, que aquí a la vez no dio PENIC, conocidos como los famosos Cholos, y que fueron comandados por Javier Hernández Flores. Entonces, a partir de ahí, una vez que se cree esta confusión, viene este asunto de que se dan estos actos de violencia, y que finalmente como resultado, dos taxes lastimados físicamente, y también dos unidades particulares, de las cuales, pues, les quebraron los medallones, les quebraron, bueno, prácticamente hicieron los casos. Pero aclaro que esta es la situación que realmente prevalece, ahí en la colonia de San Diego FENIC, y que bueno, una situación que llama la atención, porque ahora dicen que quieren negociar con Severino Ramírez López, cuando hay una constancia de posesión y entrega material del sitio solar del vecindario, y que bueno, ahí, en ese entonces, Severino, funge como autoridad, entonces no puede ser juez y parte, pues, ¿no? Entonces, realmente ha habido una serie de atropellos en contra de, en contra de este...